Este 13 de diciembre, en punto de las 15 horas con 29 minutos, el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, confirmó el deceso del gobernador de Puebla, Miguel Barbosa Huerta. El mandatario estatal nació el 30 de septiembre de 1959 en el municipio de Sinacatepec, donde vivió los primeros 10 años de su vida, para luego mudarse a la ciudad de Tehuacán. Durante su juventud optó por el Camino del Derecho, carrera que estudió en la Universidad Nacional Autónoma de México. Al terminar, conformó su propio despacho de abogados y, en su momento, durante una gira por Asia, recibió un doctorado honoris causa por la Universidad de Hankook, ubicada en Corea del Sur. Hace 28 años, en junio de 1994, mientras Cuauhtémoc Cárdenas era candidato del PRD a la presidencia de la República, Barbosa Huerta decidió integrarse a las filas del partido que, años más tarde, presidiría en Puebla y del cual se convirtió en consejero nacional. Seis años después fue designado diputado federal plurinominal y enfocó sus esfuerzos, entre otras cosas, en garantizar la gratuidad de la educación en todos los niveles. Su actividad política continuó casi ininterrumpidamente como integrante del SEM del PRD y, posteriormente, llegó al Senado de la República. Para 2012, presidió la bancada de su partido en un hito en el que, por primera vez, la presidencia de ambas cámaras era encabezada por un partido de izquierda. Durante 2013, una lesión en la planta del pie derecho derivó en una infección por causa de la diabetes que padecía, y esta en la amputación de la extremidad. A pesar de ello, el entonces legislador volvió de inmediato a su escaño, apoyado, como él mismo dijo, por el cariño de su familia y amigos. Cuatro años más tarde, Movimiento de Regeneración Nacional anunció que Barbosa Huerta era designado coordinador organizativo del movimiento en el estado de Puebla, para luego abanderar la candidatura por el gobierno estatal, cargo que ocupó tras ser vencedora en las elecciones extraordinarias de 2019 y hasta el día de su muerte. Barbosa Huerta llegó a decir en algunas entrevistas que su propósito de vida era ser feliz y ver felices a quienes le rodean y dependen de él, que su mayor logro era haber formado una familia estable, su sueño haber sido músico y su mayor virtud la alegría de vivir. Para